Pobre diablo Pobre diablo La vida te ha dado Juro que Dios te protege y te acompañe en lo tuyo Yo te quiero y eso te lo juro Tu eres mi madre, mi alma, mi sangre y eso juro Oh 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 Pobre, Pobre, Pobre Docky ya Pobre, Pobre 운동 Where's your couple of daubугruya Pobre, Pobre, Pobre Yo man, next 30, yo Daubugru, Pundo no Rio Anga Enseñ cheto 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 kabllo ¡Gracias! ¡Gracias! Fuego. Academia de baile.